Lo que algún día tuvo comienzo tendrá fin Subo lluvias en un río de frío Todo se marcha, todo nos deja seguir Españuelo que se agita al vivir Cuando no estés, serás una sed Hebra de luz en mi ser tu ser Música El camino hicieron mis pasos seguir Hoy soy solo los abrazos que di La arena sabe amar y dejar partir Quien pudiera tan liviano vivir Cuando no estés, me harás florecer En tu recuerdo y seré Música 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 Música